Yeah, es, he sido Edo, Iker, Blue, Siluetas, y así fue como 2014 Me notizas a Rojo Milton, con tu perfume Paris Hilton Mis canciones tu ringtone, tu caminar distinto y te cruzas Mala como los yakuza, nocturna como lechuza y malvada como medusa Ya te la sabes, aquí vivimos suave, mientras tengamos música Un problema es grave, tú cambias de llaves, yo no cambio nada Con las mismas, la pequeña y las tonadas Que traes varios quedantes, que todos son cantantes Es una lástima que hasta ellos sepan que voy por delante Que ellos son lo nuevo, que yo soy lo de antes Y suban a la parte trasera, que voy al volante Y me sorprendes, comprendes, que cuando se apaga tu mundo Mi micrófono se enciende, enfermera no me entiende Estoy pensando en cortarme las venas, a ver si viene y me atiende Hoy me pongo a pensar y me puedo alejar Pero algo me tiene, dime que es lo que será Hoy me pongo a pensar y me puedo alejar Pero algo me tiene, dime que es lo que será Eres muy atractiva, los besos que te escriba recibelos Si es un sueño nena, tú tan solo vívelo Te escribo libros, me libro de problemas El reloj de arena frena cuando tu nombre es el tema Bésame y cierra tus ojos mujer No pidas guardar silencio, el único que no sé hacer Volvemos muy lejanos, salir de este pantano Eres la fugitiva que corre sobre mis manos Me encanta tu figura, tu cintura es el zig zag Te envuelvo en un zig zag, un zig zag y hacer rap Ruyendo en el jazz, entrando en tu compás Cuando esté contigo olvídate de lo demás Pero en esta vida hay que saber a quienes quieres Y para quien trabaja, yo trabajo para ustedes Siempre voy a hacer lo que se debe Y ahorita debo de recordarte de donde bebes Hoy me pongo a pensar y me puedo alejar Pero algo me tiene, dime que es lo que será Hoy me pongo a pensar y me puedo alejar Pero algo me tiene, dime que es lo que será Ella leyenda como jefe, yo de otro mundo como elite Y ajustada con sus gears y yo suelto con mis dickies Pero tú tranqui, invítame a tu city Que veo tu buen spot para llenarte de grafitis Sin hacer mi ting mala como el veneno Es como brincar el charco y pisar aquel terreno Pero me siento pleno, neno Aunque en las venas traigo penas No te preocupes si el rap las drena Y si en la cena yo suelo luchar Y están tus papis, a mí me da igual Y de efectivo, pa' qué preguntar Si en la cama soy tu abrigo y en el micro un animal Yo no soy tuyo, tampoco soy aquella Y si me ves en la calle, ¿por qué no me atropellas? Tantas doncellas que se creen estrellas Para que subo yo, mejor que bajen ellas Tantas doncellas que se creen estrellas